Comunidades del Corregimiento Zapadana, municipio de Convención en Norte de Santander, una vez más se encuentran en el vilo del desplazamiento, luego del reciente anuncio del pueblo barí de no permitir la permanencia de a quienes ellos denominan colonos en su territorio ancestral. Alrededor de 300 familias llegaron a esas tierras víctimas de la arremetida paramilitar del año 99. Allí construyeron casas, familias, modos de sustento, con el permiso del pueblo barí. Hoy, a pesar de que la Corte Constitucional dicta la sentencia T-052 de 2017 y encontrarse en una mesa consultiva entre campesinos y pueblo barí, estos últimos dictan esta medida, poniendo plazo a la desocupación, restringiendo el tránsito y dejando sin vivienda y sustento a cientos de familias campesinas víctimas de la guerra. Las familias afectadas, tras una Asamblea General, se declaran en refugio humanitario, pues el Gobierno Nacional no da solución al problema que debió haber resuelto hace 17 años. El acto dice así. Mandato por la vida, la paz y la reconciliación. Zapadana, 10 de febrero de 2018. En nuestro ejercicio pleno de nuestros derechos, declaramos primero, nuestra solidaridad y apoyo al hermano pueblo barí por los hechos ocurridos el día 20 de enero de 2018. Nosotros, como campesinos, conocemos más que nadie el dolor de la guerra. Han sido muchos seres queridos que han derramado sangre por culpa de la violencia que hemos vivido durante más de 50 años. Segundo, hacemos un llamado a los actores insurgentes y a la fuerza pública a respetar a la población civil y al pueblo barí. A las guerrillas del ELN a que no desfallezcan en la búsqueda de la paz y al EPL a que de una vez por todas se sumen al diálogo de la paz. Los y las campesinas estamos cansados de la violencia, no más guerra. Te doy gracias, campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu juego combativo. Yo te regalo mi canto, tú me das el sabor, el sabor que será de mis hijos, el sabor.